El quiere un carro, ella una minivan El renta a casa, ella un frescuro y compra El vende un piano, ella un armario 8150, marca una vez y marca de vuelta 8150, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces 8150, tu seguro de venta El Norte, avisos de ocasión El Norte, avisos de ocasión Gracias por ver el video.